Hola amigos, buenas tardes por aquí. Hoy estamos a miércoles, que a veces no sé ni en qué día estoy. Estamos a miércoles y pues como pueden ver, vean, tengo todo el tendedor adentro porque está lloviendo, está un aguacero hoy. Entonces pues la ropa se tiene que secar, entonces pues adentro tenemos otros acá en este cuarto con una maquinita que quita la humedad y así. Y pues que ayuda a secar la ropa, entonces pues sí, en esta lluvia no se puede. Pero bueno, hoy pues como está la lluvia no podemos salir, pero ahorita me voy a poner a limpiar. Pues ya saben que con bebé no dura la casa limpia, no dura. Pero bueno, pues no hay que dejar que se acumule el tiradero. Ahorita me voy a poner a barrer porque claro que sí, tengo mi escoba, vean, tengo mi escobita y con esto yo limpio. A mí me gusta barrer, prefiero esto que la aspiradora. Entonces yo le había dicho a mi esposo, quiero mi escoba, quiero mi escoba y pues vean, me compro mi escoba. Mi escoba, mi recogedor y mi trapeador, claro que sí, mi kit de limpieza al estilo mexicano. Bueno, ahorita me voy a poner a barrer, voy a acomodar el tiradero de juguetes de Honoka. Ya saben que ese espacio a 100 segundos parece que pasó un remolino, o no remolino. Entonces, pues sí, ahorita me voy a poner a hacer eso, a limpiar y ahorita los veo, vean, tengo ayudantita. Porque primero compré una, una escobilla mini en la tienda de 100 yenes y no está mal, pero está, vean, vean la miniatura. O sea, aquí todo vende en miniatura. Entonces, pues ahí me veían, así como de que mi pobre espalda, ya me pedía a gritos mi escoba tamaño normal. Entonces, con esta Honoka se pone y juega y según ella barra y me ve, entonces pues yo se la presto. Pues vean, aquí estamos las dos con nuestras escobas, vean. ¡Wow! ¡Honoka, abarré! ¡Abarré! ¡Abarré! Pues vean, aquí con mi ayudantilla me voy a poner ya a limpiar. Manos en acción. Mi esposo está cocinando. Vean, por aquí anda cocinando. ¿Estás cocinando, bello? ¿Estás cocinando, bello? ¿Qué está cocinando? ¿Qué está cocinando esa belleza? ¡Chizudoku! ¡Ay, qué rico! Vean. Y vean, por aquí está haciendo lo de Honoka. Y bueno, pues me voy a seguir a la limpiada. Muchas gracias por la comida. Muchas gracias, belleza. Muchas gracias, bello. Y bueno, pues voy a entonces a darle a la limpiada y ahorita los voy a ver cómo vamos. ¡Ay, qué rico! Muy soy muy inteligente. Riso. Comen. Hospicar. Honos, compen. No. conmigo. Check taste. no comes voy a hacer pausa para comer le digo no me ayuda no me ayuda uno que le quiere bajar pero bueno vean 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 ella ya sabe está hablando con mi hermana con su tía Andrea y saben que ella siempre le hace gucci, gucci ella pues ya sabe y le va a ir vean 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 gucci, ya sabe gucci gucci mua mua ya salió de trabajar es enfermera, mi hermana y salió de trabajar y ya le habló ahorita a Junoca mua miren 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 está limpiando sí 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 aquí Junoca dos muchas cosas todo Junoca Junomon y aquí Daki Junomon hola Junoca hola hola lluviendo lluviendo hola 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 Junoca Junoca Chau loco loco chau 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 Hola. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, Befi? Hola. ¿Cómo estás? Vean, por fin terminé. Quedó muy limpio. Pero vean, Honoka pues ya está jugando. Es imposible, teniendo un bebé, un niño pequeño, levitar, pues que hagan algún tiradero. Pero bueno, vean, yo moví todo. Es que me gusta limpiar y me gusta mover todo. Levanté todo, los, este, las esponjitas de ahí que tengo de Hello Kitty. Las levanté todas. Vean, vean, vean. Moví la cocinita. Todo, 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 todo. A mí me gusta mover todo y que quede bien limpio. Este, y pues sí me tardé como unas tres horas, yo creo, más limpiando porque pues me gusta limpiar bien. Me gusta tener limpio. Vean, ya, ya quedó por ella la cocina también. Pero pues ya está cocinando mi esposo, el baño, todo ya, listo. Y como les digo, a mí me gusta tener bien limpio. Me desespera ver el tiradero y cuando, antes, cuando pues estaba mal de lo de la ansiedad y todo eso, me costaba hacer mis cosas, mis quehaceres, todo. Y eso me afectaba todavía más porque pues no me gusta ver el tiradero, pero me sentía mal y pues era un show, la verdad, es difícil. Pero ahorita, gracias a Dios, este, ya estoy mejor. O sea, ya puedo hacer mis actividades, obvio, altas, bajas, pero todo bien. Gracias a Dios. Y pues sí, o sea, me gusta tener mi casa bien limpia. Me gusta que esté bien limpio. Aquí el baño, la diario, 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 se lava diario. Lo pongo con jabón y cloro y en lo que está ahí con jabón y cloro me pongo a hacer los otros quehaceres. El lavamanos y todo. Y ya después voy, lo vuelvo a tallar, ya lo limpio y todo, ya lo dejo bien limpio porque me gusta también, este, para mí el baño limpio. Entonces, todo, desde la cocina también, diario, la limpio, la estufa, todo. No me gusta ver sucio y la grasa ahí, no, no, no me desespera. Entonces, este, ahorita ya la limpie, también la cocina. Este, hasta a mi esposo le preguntan y, o sea, yo la cocina también, diario, el baño, todo. Quedé cansada, pero feliz porque mi casa está limpia. Sencilla, pequeñita, pero limpia. Y yo feliz, yo, este, estoy feliz, mi casita. Y así me gusta tenerla limpia. Pues sí, yo agradezco todos los días por, a Dios, a la vida, pues por lo que tengo. Porque mi esposo todos los días trabaja para darnos todo esto, todos los días. Entonces, pues sí, todos los días hay que agradecer por lo que tenemos. No hay que acomplejarnos, no hay que negar de lo que tengamos. Que, pues no es excusa para no querer, este, superarse. Pero, pues sí, agradecer, agradecer lo que tenemos. Yo agradezco mucho lo que tengo. Mi casita, sencillita, pequeña, pero yo estoy feliz, vivo muy a gusto. Y les digo, me gusta tenerla limpia y bonita. Ya en un futuro, si Dios quiere, este, pues ya buscar un lugar más grandecito. Porque Honoka, pues ya está creciendo. Entonces, va a necesitar más espacio. Eso sí. Pero, por el momento, aquí estamos bien, a gusto. Y, pues sí, gracias a Dios, este, tenemos un techo. Y, pues bueno, aquí tienen su humilde casa. Ya, después de este sermón. Pues, ya estoy esperando nada más para cenar. Mi esposo hoy va a hacer la cena, pues por lo que yo estaba limpiando y todo acabo de terminar. Estoy ya muy cansada. Vean, Honoka. Honoka haciendo su trabajo. Vean, ella anda haciendo su trabajo. Pues ya empezando a hacer desorden. Pero bueno, está chiquita, es un bebé. Ella es lobo. Vean, 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 vean. O sea, ya, ya. Ya anda en acción, ya. Como que ya. Está todo en orden. Voy a hacer mi desorden. Vean, aquí está la comida. Dejono, Honoka ya. Pasta, pescado, verduritas. Huele muy bien. Veanla. ¿Qué haces, hermosa? Y bueno, ahora voy a dar un descansín. Me voy a comer este tamal. Vean. Este tamal. Un tamalito. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No es un tamal. Es un dulce japonés muy tradicional que se come en el día del niño que es hoy. Hoy en 5 de mayo es día del niño. Así como hay. Vean, vean, vean. Así como hay día de la niña, hay día del niño. Entonces, hoy este dulce se come en el día del niño. Se llama chimaki. Y nosotros no tenemos niño, pero a mi esposo le gusta este dulce. Y está rico. No sé, no lo he probado. Es la primera vez que lo voy a probar. Es de arroz, mochi. Lo voy a probar. Lo voy a beber. Está muy rico. Entonces, me lo voy a seguir disfrutando. Me lo voy a seguir comiendo. Voy a poner a Honoka ya a cenar. Y ahorita los veo ya a ver qué va a haber de cenita. Lista para cenar. ¿Ya vas a cenar, linda, hermosa? ¿Ya vas a cenar? ¿Ya vas a cenarme ya? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué papá hizo tan rico? ¡Guau! ¡Hitadakimasu! ¡Qué rico! Bueno, mientras yo sigo esperando. Y mientras voy a acomodar estos juguetillos ya que Honoka hizo ahí. Mientras no se deje juntar el tiradero, pues se mantiene. Entonces voy a guardar eso. Por cierto, ¿qué? Decimos que este es el trabajo de Honoka porque... Pues sí, ella. Pues nada más que anda jugando. Como que ve limpio y órale. Todo, el tiradero. Y esa foto que está ahí. Esa foto y a veces esa. Ese siempre, siempre, en serio, cada que la acomodo, como que dice... ¡Ay, ya la pusieron otra vez! Y tran, la avienta hacia atrás del mueble. Entonces decimos... ¡Ay, el trabajo de Honoka! ¡Ay, Honoka! ¡Hono, travesuras! ¡Y ya listo, ¿verdad? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vean! ¿Qué es? Mabu Harsame. Mabu Harsame. Sopita de espinacas. Con tofu y así. Y algunas salchichillas. ¿Y ya? Sí. ¿Verdad? Sausage. Ajá. Y ya esa es la cenita. Este... Pues ya, a comer porque ya tengo mucha hambre. Muchas gracias, bebito. De nada. Muchas gracias, bello. Muchas gracias. De nada. ¡Veanla! ¡Veanla! Ya tiró los libros por allá. ¡Ay! ¡Ni amado! Ya nada más cuando termine de jugar eso, pues a guardar otra vez. Para mantener. Veamos. ¡Veanla! ¡Veanla! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! Se dejó... ¡Ay! ¡Conoca! ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Veanme! ¡Anda con todo! ¡Anda con todo! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya estoy lista para bañarme Ya me limpie la cara Ya son las 11.06 Y apenas nos vamos a bañar Terminamos de comer y eso Y de ahí pues si La verdad es que quedé cansada de la limpiada Y pues ya A bañarnos Ya liste todo Ya para bañarnos Es que pues oigan ya Limpiando y todo se me fueron las pilas Pero ya, ya voy a bañar ahorita de rapidín Un baño rápido Este Un baño rápido Y ya de ahí me voy a poner a editar Voy a editar el video Este video del canal Estoy tratando de estar constante Y pues de hacer ya bien así Poco a poco mis actividades Entonces pues si Después del bañito a editar A dormir a Honoka Y ya de ahí pues Para despedirnos Vean Hasta ahorita He podido mantener Cosa que desacomoda Cosa que Este rápido Vuelvo a acomodar Así es como Mantengo Pero bueno Vamos a bañarnos Y ahorita Nos vemos Es de baño Ese bebecito ¿Verdad? Vean Ya le hice su Skincare Y yo estoy en proceso De la mía Vean Ya mi ritual Empezándolo Este Pues nada Ya nos vamos a despedir Porque si no Se me olvida Y pues no No quiero que se me olvide Así es que nos vamos a despedir aquí Ya es de noche Muchas gracias Por acompañarnos En otro día más Vean Honoka de bebé Muchas gracias Este Muchas gracias por el cariño Por el apoyo Por ser parte de todas nuestras aventuras De nuestros días De ser nuestra compañía Por aquí Muchísimas gracias Que tengan Bonito día Bonita tarde Bonita noche Las mejores veces ¿Dónde estén? Y nos vemos en otro día Y todos los queremos mucho Muchas gracias siempre Bye bye Venga Bye bye Adiós 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 Adiós